Yo le tengo que agradecer también... Esto se llena con sangre, dijo usted, y si uno le pone un cuchillo o simula algo, sale sangre. Esto tiene... adentro está hueco. Entonces yo le puse este tapón, porque va un líquido rojo, que aparentemente con sangre... Entonces yo hice un video también, donde clavo el cuchillo en la mano, y como adentro... Sale el líquido rojo simulando sangre. Claro, o sea, para que sea más real. O sea, son cosas que yo las hice para... ¿Y esto? ¿En qué está hecho? ¿Con moldes? No, no, no. Esto es una flor hecha con porcelana fría. Esto está todo hecho a mano. Todo hecho a pétalo por pétalo. Pétalo por pétalo. Moldes, como ser, puedo utilizar el molde para las hojas, pero achatándolas así. O sea, el proceso, yo después se lo puedo explicar a todos los que tienen inquietud. ¿Y con las pastas en ayer que...? Bueno, eso también... ¿Cómo nace esto en su iniciativa de hacerlo, digamos? Bueno, eso, primero tenemos que tener una base, una cabeza, para poder moldearlo con masilla. Eso se hace primero, se hace con masilla. Lo va moldeando, le hace la nariz, como hacer todas estas cosas, ¿ves? Exacto. ¿Ves? La boca... O industrialmente todo esto se hace con máquinas, pero usted lo hizo artesanalmente. Artesanalmente, sí. O sea, se pueden hacer solamente... Para los chicos que quieren aprender, yo les puedo enseñar desde el cero. Desde cero a cómo hacerlo primero en masilla, después pasarlo a yeso, y después hacerlo en silicona. Pero son muchas las cosas que se pueden hacer. Acá tenemos esta otra máscara también. ¿Ustedes la conocen? Exacto. Que los chicos a lo mejor están... Ahora creo que está de moda, y bueno, por eso... Quiero poner... Quiero, como es, dar gracias también a Marcelo, Marcelo García, que está a través del Consejo Deliberante, que siempre estuvo presente para que nosotros podamos, digamos, darle una mano a los chicos que tienen inquietudes de saber algo. Así que, un agradecimiento a Marcelo. Sí, es mañana a partir de las 20 horas, acá en la calle Jolie, 2874, como dije recién, a partir de las 20 horas. Bueno, a él también lo pueden seguir también, él sube continuamente videos, como dice él, es una persona inquieta. Él también tiene videos en YouTube de cada obra que él tiene, ¿no? Lo pueden seguir por Hugo... Videos de Hugo Campal. Y ahí sale todo, en YouTube. Entonces ahí pueden ver todos los trabajos que yo hago. ¿Alguien de la familia sigue? Porque veo que su hija la está acompañando. Bueno, ella también, ella es una... Lo que pasa es que ella es una artesana anónima. O sea, sabe hacer muchas cosas. Que aprendió de usted. Sí, pero ella no quiere trascender. Yo no, yo como soy más inquieto y quiero enseñar, entonces bueno.